Estimados televidentes, gracias por preferirnos. Como les dije al principio, hoy está con nosotros el vicepresidente de la República del Salvador, Félix Ulloa. Gracias por compartir con nosotros. Bienvenido a Los Ángeles. Muchas gracias. Un saludo para toda la comunidad que nos está observando desde el programa Lo Nuestro. Así que un cariñoso y fraternal saludo. Don Félix, lo hemos conocido de trabajar en defensa de los más necesitados también en la parte jurídica en El Salvador. Pero ahora, como vicepresidente de la República, llega a Los Ángeles. Háblenme un poco cómo ha sido el trabajar en los últimos años para usted. Bueno, en efecto, yo desde que estaba estudiando Derecho, dedicamos nuestro esfuerzo, el conocimiento, la profesión para la defensa de los sectores desposeídos, sectores vulnerables, la gente que no tenía recursos para pagar un abogado. Creamos el socorro jurídico, tutela legal con el asobispo M. Romero, con Roberto Cuellar y otros estudiantes de Derecho y abogados que nos apoyaron. Y luego, pues, seguimos en esta lucha para apoyar al pueblo indefenso. Ahora, pues, la historia, el destino nos ha colocado en esta posición que es la vicepresidencia. Y con los mismos valores, los mismos principios y los mismos ideales, venimos aquí, pues, para tratar de hacer lo mejor por nuestro pueblo, de luchar por nuestro pueblo, por sus intereses, porque la sociedad sea más justa, más igualitaria, que haya más oportunidades para todo, combatir la violencia, la corrupción, que son los males que aquejan a nuestro país y que nos tienen como estamos en esta situación de postración. ¿Cómo nace la idea de involucrarse en la parte política? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que no fue una cuestión que yo hubiera planificado. Yo regresé al país después de estar casi 15 años trabajando en muchos organismos internacionales, en más de 30 países alrededor del mundo, y ya, pues, había decidido regresar para retirarme, de tener ya mi retiro, cuando, pues, a través del proyecto de Nayibuquel empecé a involucrarme, como abogado, como asesor legal, ese era mi rol. Sin embargo, la noche del 25 de julio, cuando faltando ya hora y media para que se cerrara el plazo, me llamó a la casa para preguntarme si estaba dispuesto a acompañarlo en la fórmula. Y así fue. Es decir, en menos de 45 minutos estaba todo consumado y Nayib estaba ya inscrito y iba a estar en la papeleta, porque todos los factores de poder se habían confabulado para excluirlo de la contienda electoral. Los dos partidos grandes, ARENA y el FMLN, habían conspirado en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía, en todas las instancias para que Nayibu no fuera a correr como presidente. Y esa última oportunidad estaba por cerrarse, eran las 10 y cuarto de la noche cuando él me llamó, a las 10 y media yo estaba firmando con él, y aquí estamos. El pueblo decidió por él, por la fórmula, y ahora, pues, vamos a cumplirlo. Muchos de los nuestros que dejamos nuestra tierra esperamos algo positivo para el país. ¿Cómo está en estos momentos El Salvador? ¿Qué esperanza se puede tener? Bueno, esa es la palabra justa, el pueblo está con esperanza, está con expectativas, y nosotros tenemos esa gran responsabilidad, ese gran compromiso de honrar los cambios y las grandes transformaciones que el pueblo está esperando. Ya pasamos casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, cerramos esa etapa que se llama de la posguerra, y hemos abierto una nueva etapa, la inserción en la modernidad, en el siglo XXI, en la Cuarta Revolución Industrial, en la democracia y, sobre todo, en los gobiernos limpios, transparentes, honestos y eficientes que es lo que queremos hacer nosotros, para cerrar ese pasado oprobioso de corrupción, de ineficiencia, de nepotismo, de clientelismo, es decir, todo lo que vimos durante los últimos 30 años. 20 gobiernos de arena, 10 gobiernos del FMLN, y el pueblo se cansó y dijo, basta ya, y ha marcado una nueva ruta, y esa es la que vamos a seguir. ¿Qué espera de los salvadoreños que vivimos fuera? ¿Cómo pueden los salvadoreños contribuir a ese cambio que ustedes han venido trabajando? Bueno, es muy sencillo, y hay una frase de Nayib que lo ha sintetizado, y esa es una política pública que vamos a seguir en este gobierno. Se llama, y lo dijo él, somos uno, es decir, los salvadoreños que están fuera del país y los que vivimos en el territorio nacional, somos la misma unidad, la misma entidad, la misma identidad, la misma nación. Entonces tenemos que trabajar juntos para hacer del país un país próspero. Bueno, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Suecia, en Italia, donde hayan conglomerados de salvadoreños, va a estar siempre presente el país que llevamos dentro, que lo llevamos en el corazón, y del cual nunca nos vamos a separar. Y lo que estamos dentro, estamos también tendiendo la mano para que haya ese encuentro, y que la nación se vuelva a unificar. Ya hay muchos gestos de repatriación de talento que se están haciendo en este gobierno, de abrir oportunidades para los salvadoreños que quieren regresar para invertir en El Salvador. Es decir, el gobierno va a ser un gobierno amigo de la diáspora y le va a facilitar todas las condiciones para que regresen, ya sea a visitar a la familia, como turistas, a recibir tratamientos médicos, o los que quieran regresar definitivamente, van a encontrar un espacio seguro y satisfactorio para sus necesidades. Han transcurrido solamente tres semanas de la toma de posición. ¿Su visita se debe también a ese acercamiento que la gente espera del gobierno a su visita aquí en Los Ángeles? Sí, claro. Fue una convocatoria que me hizo el Comité de Chinameca en Los Ángeles, Couchila, y bueno, es mi gente, es mi pueblo, y los atendí, acepté y aquí estamos, compartiendo ya no solo con los de Chinameca, sino con todos los salvadoreños que se han unido a este encuentro y con los cuales hemos estado conversando ya hace tres días. Para los grupos salvadoreños que no aceptan todavía ese cambio, ¿cómo los motiva a ustedes? ¿Cuál es el mensaje que les trae a estas personas que quizá todavía lo ven con desconfianza, esa transformación que se ha iniciado? Bueno, yo les diría que tengan confianza justamente, que observen lo que estamos haciendo, que se involucren, que se incorporen, que participen, porque El Salvador nos pertenece a todos. No es de un partido, no es de un grupo político, no es de un sector privado ni de una familia. Es el país de todos y entre todos tenemos que rescatarlo, que mejorarlo, que hacerlo de nuevo, que reinventarlo para que sea la patria grande en la que quepamos todos y todos trabajemos en armonía y en paz. Un mensaje a toda la comunidad centroamericana que los ve por Centroamérica TV en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, como vicepresidente de un país que aquí en los Estados Unidos habitan muchos salvadoreños, ¿cómo los motiva? Bueno, decirles que también tenemos presente en nuestra agenda de trabajo la reconstrucción de la patria grande, la patria de Francisco Morazán, de Gerardo Barrio y todos los unionistas centroamericanos que lucharon para que estas cinco provincias pequeñitas que en el mundo contemporáneo seamos irrelevantes, nos podamos unir y ser una comunidad mucho más amplia. Recuerde que ya no solo somos las cinco provincias, hay tres países que se han unido, Panamá, Belice y ahora la República Dominicana. Y si contamos el territorio de estos ocho estados, estamos hablando de más de 600 mil kilómetros cuadrados y más de 80 millones de habitantes, o sea, somos más grandes que cualquier potencia media europea y seríamos la tercera economía en toda América Latina. Entonces el mensaje es uno, unámonos, creemos esa nación centroamericana, hagamos realidad el sueño de Francisco Morazán y volvemos a reconstruir la patria centroamericana. Estamos ya por cumplir 200 años de la independencia de España. En los dos años, en el 2021, se van a cumplir el bicentenario de la independencia de España y será el tercer siglo en el que Centroamérica camina como una nación independiente. Démosle ese homenaje que merecen nuestros próceres. Hagamos la unión centroamericana y vamos a ser grandes. Doctor Ulloa, muchas gracias por su tiempo, suerte en su trabajo. Gracias. Esperamos verlo más seguido con nuestras comunidades aquí en Los Ángeles. Aquí vamos a estar cada vez que nos inviten. Muy bien, amigos televidentes, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más de Lo Nuestro.